Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Yip 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 yip. 8-0-8 Duas a escuchar un podcast de CMM Radio. Yip 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 yip. ¡Gracias! 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 Muy buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio la cita con la música del futuro de la radio pública de Castilla-La Mancha esta semana, comenzando con los sonidos de Orieles, que rescatamos a dos años de perder a quien los remezcló. Andrew Weatherall, que es protagonista del tercer y cuarto volumen de Heavenly Remixes de donde extraemos este sugar task like salt, que sirve para que recibas un saludo de quien te habla y otro de los que de nuevo una semana más vuelven a estar por aquí por el estudio. El bueno de Francisco Esquivia, Sistenefe Hola. Muy buenas, ¿qué tal? De vuelta por aquí, bien, contento, en forma Todo en orden y con muchas ganas de volver, la verdad. Todo en orden y con muchas ganas de volver, te echábamos de menos y buenas noches, Raúl Álvarez, Nesek, ¿qué tal? Bien ya levantando la sanción al pobre Frank que ha estado apercibido durante dos jornadas, pero ya vuelvo. Levantando la sanción y yo dándole las buenas noches, pero ya sabéis que este programa de radio podéis escucharlo siempre que queráis a través de nuestra página web www.808radio.es la aplicación de Castilla La Mancha Media, S.M. Media y también en todos los canales de podcast que copan en universo sonoro tales como Apple Podcast como Amazon Music como Spotify, bueno, un sinfín de lugares en los que puedes encontrar este programa de radio que llega a su edición número 249, que también nos descubrirá los últimos sonidos de creadoras como Johnny Dijon, Silver, Sofía Courtesis junto a Manu Chao o Terren Dixon, entre muchos otros. Pondrá en marcha el generador de ideas junto a la historiadora del arte Ángeles Alemán para conocer la figura de la performance y Sarf estará al habla contando los detalles de su proyecto Analog Session, que acaba de publicar un varios artistas sobresaliente llamado Stream Theory. Música como esta que está sonando ya y que desde ahora puedes seguir en nuestra cuenta de Twitter en ese arroba 808 guión bajo radio. Fran, ¿qué es esto? Pues empiezo mis novedades con el berlinés Nick y su reciente EP en Rekits. Cuatro cortes de House Noventero que recibe el nombre de Paradis y bueno, pues extraigo el corte principal, homónimo Paradis. Música 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 Ha vuelto con ganas, ¿eh? ¿Parece? Sí, y bueno, pues con uno de los sellos que quizá más traigo y bueno, este Nick de Berlín en Rekits, en el sello de Radio Slade, con este House muy noventero, muy básico, muy grubero, muy buen rollero que a mí me ha gustado mucho. Son cuatro cortes, la verdad, muy pistero, muy de... se pueden poner para pista de baile perfectamente. Y tú, Raúl, vas a por un viejo conocido, parece, ¿no? Vamos a sacar el DeLorean, porque vamos a redescubrir un álbum que ya cumple, me tiene un poco a mí ya no le ha dado esto, porque deberían ser 11 años, va camino de 11 años el Galactic Melt de Come Truth, y que ahora Ghostly International tiene a bien otra vez volver a reeditar una edición de décimo aniversario vinilazo ahí a tope que ya está, bueno, creo que ya está sold out pero vamos, del tirón, y donde se incluyen seis cortes más de los originales yo en este caso me he quedado por no haceros el spoiler con Hyperlips, que venía ya en el original 808 808 ¡Suscríbete al canal! 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 808 Radio Disco podríamos catalogar como histórico y referencia, ¿no? A tener en cuenta para comprender dónde estamos hoy. Bueno, como influencia del programa puede servir también, ¿no? Lo que molaría es que hubierais estado rápidos y hubierais pillado la edición con el doble vinilo en marrón, que además es muy chulo. Un tuyo que está agotadísima, ¿no? Está súper agotada, ya lo he dicho. Pero que os digo, hay seis cortes más. Galactic, Caroba, Intra, Plexdin, Pantex, Control y Arwar. ¡Qué bien! Que se llama Arwar. Bueno, quien tiene nuevo álbum en el horizonte futuro es Honey Dijon. Black Girl Magic llegará a lo largo de este 2022 en Classic Music Company e incluirá canciones como este Work, que acabamos de conocer, en el que Honey Dijon colabora junto a Dave Gilles, Coretze y Mike Dunn. Según la propia Honey, una celebración de su amor por la música jazz, esa que venimos disfrutando hace tiempo por aquí, que incluso es válida y apta para la pista de baile. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio, en el que colabora junto a Dave Gilles, Koretse y Mark Dunn. Ya has comprobado que tiene ese influjo y ese amor por el jazz que tanto últimamente está gustando a los productores de música electrónica, que no paran de fusionarlo y en este caso incluso acercarlo a la pista de baile. Y la siguiente de las propuestas, Fran, ¿a dónde nos lleva? Pues seguimos con el sueco Patrick Siege y su regreso a Parabel, de nombre Tales of the Crypt, su cuarto EP en el sello y nos trae cuatro pistas de tecno hipnótico con el que viajar dentro de las pistas de baile y bueno, lo que escuchas es el cuarto de ellos Acid Monday. ¡Suscríbete! 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 Generador de ideas La performance es una forma de arte en la que el artista utiliza su cuerpo como herramienta La idea de la performance como viene de la palabra inglesa performer es interpretación como un concierto pero en este caso la música es silencio muchas veces prácticamente siempre el silencio de la música lo que se utiliza y el cuerpo es el instrumento Hola soy Ángeles Alemán soy profesora de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde hace muchos años mi pasión es el arte contemporáneo he trabajado mucho como crítica de arte como comisaria de exposiciones y eso me ha permitido además conocer artistas tan interesantes como Juan Hidalgo Juan Guina Artime Gloria Godiñez es decir, personas que están en la performance desde hace mucho tiempo y que me han ido enseñando cosas porque realmente una de las cosas mejores de esta maravillosa de este maravilloso trabajo que yo tengo la suerte de realizar que es la historia del arte es que está en continuo movimiento porque al fin y al cabo es el lenguaje del ser humano el origen el origen está en los años 50 en la danza de Mercy Cunningham en Estados Unidos en la música de John Cage y también incluso a pesar de que no es performance en el sentido estricto de la palabra en la pintura de Pollock en los movimientos que Pollock hacía al pintar el dripping cuando él se desliza sobre el lienzo camina sobre el lienzo casi en estado de trance como decía Hans Namus que fue quien lo fotografió y lo filmó y de alguna manera también tenía que ver con la danza porque a Pollock le habían impresionado muchísimo alguna danza de los indios en la arena entonces esa idea de la danza de la performance está intrínsecamente unida siempre es muy difícil de valorar de hecho una de las cuestiones que hoy día ya afortunadamente se tienen en cuenta es tener una cantidad económica para proporcionar a la persona que va a hacer una performance o sea es decir en una exposición se interviene un artista y es una performance lo correcto y ya eso está aceptado hoy día es que se le considere una obra de arte y se tiene que por lo tanto que pagar la valoración de la performance es tan complicada que de hecho una de las cuestiones fue que con el auge de la performance de los happenings y del arte conceptual en general también en los años 70 hubo una crisis terrible en las galerías de arte y de hecho en los años 80 hay una toma de posición de los galeristas que venían liderados desde luego por los italianos por la transvaguardia italiana y también por los jóvenes salvajes alemanes lo que se llamó los jóvenes salvajes alemanes porque era una forma de reivindicar la pintura de cara al público es decir los galeristas se habían quedado totalmente fuera de juego en cuanto a los artistas hay artistas específicamente de performance es decir por ejemplo Juan Hidalgo uno de los grandes artistas españoles del siglo XX un gran desconocido además porque fue más reconocido fuera prácticamente que dentro de España a pesar de que luego fue considerado tan importante que se le dio la medalla de oro de Bellas Artes y también el premio nacional de Bellas Artes es decir con una consideración excelente dentro del mundo artístico en cambio es un enorme desconocido y su obra provenía directamente de la música es decir Juan Hidalgo primero fue pianista y después del piano pasó a ser una compositor minimal gran admirador de John Cage y a partir de ahí empieza a hacer su performance con otro artista en este caso italiano Walter Marchetti y con otra artista española Esther Ferrer fundaron el grupo SAG en los años 60 en España imagínate que valentía tener esa esa idea en una España todavía oscurísima y franquista a tope ¿no? pues ellos hacían ese tipo de intervenciones y además en la vía pública que es lo más lo más interesante hay personas que comentan es que es lo que hacen porque no saben pintar bueno ahí tengo que decir que es una percepción totalmente errónea porque normalmente los artistas de performance son grandes artistas que han decidido dar el salto dar un salto que da vértigo que es renunciar a la pintura o renunciar a la escultura o a la música al piano en este caso como en el caso de Juan Hidalgo y utilizar su propio cuerpo como un elemento ¿no? de expresión 808 radio 808 cada noche del sábado con Joy Call System F Inesec aquí en cmm radio y continuamos aquí en 808 radio en radio castilla la mancha matía prete es un ilusionista de los sonidos sintéticos un creador empedernido que comienza su 2022 con un disco que llegará en five disciplines el próximo 4 de febrero nacido en lecce italia pero residente en berlín matía ha decidido en uno de los seis cortes de life is waiting unir fuerzas junto a daniel calvi y la voz de scott martingale para crear un melancólico i wanna dance dance i wanna dance i wanna dance i wanna dance with somebody dance with somebody like you and 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 you are so ¡Suscríbete al canal! 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 y debuta con un EP de cuatro pistas de nombre Mondo Nuevo, en el que el Deep, el Dark House y los sonidos tropicales se fusionan en uno, y la verdad es una auténtica maravilla, una delicia. Yo me he quedado con el corte 3, Paradiso de Le Savi Mobili. Me he quedado con el corte 3, Paradiso de Le Savi Mobili. We're probably going back to a very savage, lawless, terrifying period. Feeling nothing, thinking nothing. In other words, we're talking about an underground. And the purpose of this underground is to find out how to preserve the light. The culture, life. We're bored. We're all bored now. And at the same time, we're completely dead inside. And those we of the world grow colder. You're relating to your ghost or something. How to keep things living. Cut out all the noise. Stop performing all the time. Just listen to what was inside me. That these will be, in a way, invisible planets on this planet. We can take invisible space journeys to these different planets. Refuel for what it is we need to do on the planet itself. And come back. Of course, the problem is where to go. You see, I keep thinking that what we need is a new language. And I think that in order to create that language, you're going to have to learn how you can go through a looking glass. And you've cut off all your ties to the land. You're sailing into the unknown. To uncharted sea. Into another kind of perception. Where you have that sense of being united. To all things. With feelings and thoughts. Nobody will really remember. Enthusiasm, celebration, joy, wonder, event. El túnel. Hacía mucho que nos metíamos en uno. Sí, y la verdad que el italiano Simone de Cunovic. La verdad que se ha marcado un EP, como he dicho antes, de cuatro pistas. Así, muy entre el deep, el dark house, con esos sonidos tropicales. Y, bueno, qué mejor sello en el que hacerlo que Mule Music. Nahas, después de su político y reivindicativo álbum Flowers of the Revolution, está de vuelta. Lo hace en Polar, plataforma en la que nos habla de mareas, de su flujo y de cómo condicionan la vida. Una especie de balanza que refleja riqueza y pobreza. Un discurso antiimperialista en el que es protagonista un jungle mutante, construido a través de samples reciclados de batería, que llegará el próximo 22 de febrero. Y del que nosotros podemos adelantarte este enigmático Gambia Fish Farm. ¡Suscríbete al canal! 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 Nas, que está de vuelta después de su político y reivindicativo álbum Flowers of the Revolution, de vuelta en la plataforma polar en la que nos cuenta y nos habla de mareas, de su flujo y de cómo condicionan la vida. De esa especie de balanza que refleja riqueza en un discurso antiimperialista creado a través de samples reciclados de batería que llegará el próximo 22 de febrero y del que nosotros podemos adelantarte este enigmático Gambia Fish Farm. Y la siguiente de las propuestas, Raúl, ¿a dónde? Pues nos lleva, es rápido, voy a hacerlo muy rápido porque es otra propuesta de 10 años atrás y es un homenaje sentido que establece BCP junto con Santiago y Benjamin Epps a el mal logrado y mal hallado DJ Medi con este MPC 2021. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! amigo suyo y de cómo descubrió en su sótano un disco un 3,5 donde contenía esos samples que grabó con él en el verano del 2011 y que ahora ha tenido a bien volver a atraernos para recordar que fue un genio, fue un visionario y ojo, que ha influenciado Se lo encontró en 2011, pero no lo grabaron en 2011 No, no, lo grabaron en 2011 y lo encontró en 2021. ¿Con un disquete? Un disquete, sí, en la MPC Ah, bueno, vale, vale, perfecto que le des la entrevista de misma Podrías poner el link en Twitter o donde sea y ahí está la entrevista. Compártelo tú en tu Twitter Venga, vale. Compártelo así meterte Es que no recuerdo la contraseña Venga, Frank, cuéntanos, ¿a dónde vamos con la siguiente de las propuestas? Pues seguimos con un EP que no es nuevo, pero sí reeditado Hablamos de Marine Boy y su EP Lamón de Marine Dos cortes originales de 1990 y otras tres pistas adicionales son las que lo componen. Yo me he quedado con This City, PX Edit y todo esto lo edita el subsello de Crazy Now Wish Warm Hole Wisdom Recuerda que estás aquí en Radio Castilla La Mancha y que nosotros somos 808 Radio un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 y que puedes disfrutar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la verdad que este tema es el más movido de todos los del EP, como he dicho antes, son dos originales de 1990 y luego tres adicionales que han rescatado de un artista muy escurridizo, como dice la nota de prensa del EP de Marine Boy, y bueno, a mí me ha gustado mucho escucharles, son otros tres, cuatro cortes más que son deliciosos. Y esta gente, después del tiempo de Barbecho, ¿vienen con cositas? Ojalá, 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 se les echaba muchísimo de menos a Dave Harrington y Nico Jarre, más conocidos como Darkseid, quienes están de vuelta otra vez, por fin, después, como dice Juan André Barbecho, uno de los proyectos más interesantes de la última década en lo que a materia de música electrónica experimental se refiere, están otra vez en la carretera, si lo queréis decir de esa forma, y nos presentan este tema, es que es como ACDS, o sea, ECDYSIS, o sea, no sé cómo pronunciarlo, yo es que no sé cómo, ECDIS, sería así, ¿no? ECDIS, y además con una exclamación al final. Que vayan a Twitter y lo miren, arroba 808 y en bajo, radio. ¡Gracias! 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 Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha, a la vuelta de la esquina tenemos el retorno a los rings de Pugilis, este creador australiano que llegará con nueva música Banoff y Peace el próximo 4 de febrero. Cuatro piezas originales que reflejan los cambios de humor de dos años difíciles para todos, que conectan momentos perdidos y que vuelven a colocar en piezas como este déjà vu que descubrimos a Reino Unido como epicentro de la música de baile. ¡Gracias! 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 808 808 Radio ¡Gracias! Bujilist, también un viejo conocido en este programa de radio que está de vuelta y lo hará en Banofi Peace Records este creador australiano con cuatro nuevas piezas originales que reflejan los cambios de humor de dos años difíciles dos años que hemos tenido todos difíciles esas conexiones de momentos perdidos que vuelven a colocarse en piezas como este déjà vu que descubrimos y que vuelven a hacer un homenaje también a ese sonido del Reino Unido que consideramos y muchos consideran el epicentro de la música de baile y casi diría yo contemporánea a día de hoy, a 2022 Siguiente de las historias, Fran Pues continuamos con el italiano Phil Fly y su regreso al sello de Prince Thomas International y lo hace con un EP de seis pistas de nombre Cosmo Cosmo de estilo Dream House con tintes tranceros que es brutal, a mí me ha flipado y lo que suena es el corte 5 Argonauta Número de esa cosa y ahora mismo Toda la música Gracias por ver el video. 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 Y tú Raúl, que puestos ya traer grandes nombres, homenajes, venga, esto también casi que va a ser un homenaje porque este personaje... El remixer. Bueno, para descubrir lo nuevo del... Aunque no sea nuevo del brasileño, Diego Stroud, quien a través de Razor Tape, pero de lo que es la parte de reserva... Esto es como una bodega, estos tienen hasta reserva y toda esta historia, un poquito de más calidad o así lo venden, saca un EP de remixes donde... Del emancipacao, donde encontramos ni más ni menos que un remix extendido o un mix extendido del propio Diego Stroud y luego, como bien decía Juanan, de este personajazo que es Ron Trent a los mandos, que es esto que estamos escuchando. Gracias por ver el video. 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 El maravilloso mundo de Ron Trent en base a los sonidos de Diego Stroud. Esto es maravilloso. Tiene una coctelera de sabores que, bueno, esto te es como una caipirinha yassi. Macedonia, ¿no? Macedonia, ¿por qué? De sabores, de mezcla, de diferentes frutas. ¿Te gusta la macedonia? ¿Te dañame como una macedonia, macho? Sí. Pero muchísimos años. ¿Tú no vas, no has ido hace mucho tiempo a algún hotel de estos que estás ahí, de estos de media pensión o con buffet para desayuno y está el vasito de Macedonia? Sí, con un poquito de yogur. O te lo haces con yogur, esas guarradas, tío, que te haces cuando estás por ahí desayunando que no te lo harías en tu casa jamás. Y luego tienes que ir al gimnasio, ¿no? Estando de vacaciones. Sí, sí, claro. Si no, explotas. Si no, haces el tonto. Tú, Fran, ¿cómo llevas eso de los desayunos copiosos? Tú eres más ligero, ¿no? Sí, sí, siempre. Fran, galleta, María. Siempre. Ligereza. Como sopao. Y campurrianas. Alguna hormigonera en la leche. Unas campurrianas ahí. Uh, eso, peligro, ¿eh? El maravilloso mundo de Allegoris es uno de esos lugares que merecen la pena ser visitados. Por ejemplo, en uno de esos hoteles que, decía Raúl, en los que te puedes echar tu propia macedonia por la mañana. De ella hemos ido adelantando los sonidos que nos llegaban. Sonidos que ahora son reunidos bajo el paraguas de un lanzamiento que tiene seis piezas de ese tecno hipnótico que provoca ilusiones y que define a la perfección cómo evoluciona un género imperecedero y a la vez incorruptible. Esto es Warpriest. Warpriest. Warriest. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8-0-8 8-0-8 8-0-8 radio 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 9-0-8 9-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 8-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 10-0-8 10-0-8 una vez más por el sello CONTACT y bueno, lo que suena es el original, no es ninguno de los dos remis, es el original IMENSE. Música 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 maravilla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es el canal Obsession? 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 Lo que pasa es que este año hemos cambiado de fábrica y los tiempos de espera son un poquito más. Entonces, cuadrándolos más o menos a primeros de año, yo ya sé qué discos se van a editar en formato físico y los intento cuadrar un poco lo que es en el año. Si son tres discos, pues eso, hacerlo cada tres, cuatro meses o algo así, cada uno. Pues yo espero que se presente mejor que el año pasado, la verdad, porque el año pasado fue duro. El año pasado, vamos, no pinché ni un sitio. La verdad, ha sido centrado en el estudio. He estado trabajando en un álbum que saldrá este año y ha sido centrado en eso, en producir, producir. Luego también voy a poner otro proyecto en marcha con un amigo japonés que va a ser como un sello entre los dos. Pero claro, tú verás, con la distancia que tenemos de Tokio aquí, pues es un poquito difícil coordinarse, ¿sabes? Pero sobre todo es eso, es intentar moverse un poco con estos proyectos porque, ya te digo, que tenía ahora una fecha en enero y se ha tenido que retrasar por todo el tema esto del COVID y con mucha envidia de otros compañeros que salen por ahí, la verdad. Pero bueno, ya llegarán, ¿sabes? Porque yo creo que todo esto dará la vuelta y volveremos otra vez a girar como estábamos girando antes. Espero. 808 Radio La historia de cada programa en www.808radio.es Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha, SARF. Acaba de estar contando los detalles de su sello discográfico Analog Sektion y de ese varios artistas que refleja el presente y futuro de la plataforma Stream Theory. Dentro de él encontramos su propia música, Hidden Space. 808 Radio en CMM 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 Radio en C Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 808 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 81 808 808 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno, como he dicho antes, compartía EP con el italiano Mneus, que no es el primero que comparte, ya lo han hecho más veces, y bueno, con este total caos, brutal. Silver está de vuelta en 8.08 y lo estará al completo en forma de disco el próximo 4 de marzo, de nuevo en Monkey Town Records. Y es que el productor parisino ha preparado una nueva entrega, EP2, en la que disfrutaremos de cinco pistas originales que continúan con ese fervor sonoro en el que Caribe y Club se dan la mano, reorganizando los patrones de un dancehall futurista como el de 24-7. ¡Suscríbete! 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 808 708 708 708 59 708 703 79 71 73 73 71 Silver, de vuelta en 808 y de vuelta estará el próximo 4 de marzo en Monkey Town Records, el sello de Mod Selector, con un nuevo disco, con un nuevo EP, esta vez el EP Chew, en el que encontraremos cinco pistas originales que continuarán con ese fervor sonoro en el que el Caribe y el club se dan la mano, con un dancehall futurista como el de este 24-7 que hemos escuchado aquí en 808 Radio. La siguiente de las propuestas, acercándonos ya al final, ¿a dónde nos lleva? Pues termino mis novedades con el británico Future Beat Alliance y su colaboración para el EP de varios artistas que lanza Figur, de nombre Open Space Vol. 2, 12 cortes en el que se encuentran artistas como Max Cooper, John Beltran o el capo del sello Len Facky. Yo me he quedado con Memory Sketch de Future Beat Alliance. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo, entre las 12 y las 2, y que si te preguntan es lo que tienes que decir, que has escuchado 808 Radio en Radio Castilla-La Mancha. ¡Gracias! ¡Gracias! 808 Radio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.